¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya lo estáis viendo en el título, también en mi cabeza y es que el vídeo de hoy va de Minnie Mouse La semana pasada llegó a España la colección que ha sacado Revolution de Minnie Mouse y no me preguntéis por qué, sabéis que no soy de caer en exceso en las colecciones de Revolution porque están loquísimos y sacan una por semana mínimo pero me llamó mucho la atención, me pareció muy cuqui y la verdad es que la imagen de Minnie y todo eso, a mí personalmente me gusta bastante y me hice con cositas así, un poco a lo loco que tengo que deciros que hace unos días vi el vídeo de Ratolina de Dolorsitos de 2022 que decía, Minnie Revolution no tengo 12 años y fue en plan, ¡ay! y yo la he comprado y tengo 40 pero bueno, en fin, que no pasa nada, que me hizo ilusión y he dicho, pues voy a probarla con vosotros descubrimos que merece la pena, que no la ponemos en acción bueno, todas esas cositas así que nada, si os apetece conocerla, ver qué me parece y el paso a paso de este look ya sabéis, quedaos, que empezamos vamos a empezar y bueno, comienzo por lo que os suelo enseñar siempre al final pero hoy me apetece hacerlo al principio y es que bueno, me he comprado la diadema del lazo de Minnie que hay en la colección no lo he podido evitar, es una chorrada que realmente sé que no necesito en absoluto pero fue verla y decir, yo quiero tenerla cuesta 5 euros con 99 y bueno, viene así en este cartoncito que viene muy bien enganchadita así que la voy a soltar bueno, pues aquí está es de este material así un poco como toallita súper suave bueno, muy habitual en este tipo de diadema si habéis tenido alguna, pues es de ese estilo, vamos no suelen ser muy diferentes y bueno, es cuquísima a mí estas diademas me gustan mucho pero reconozco que se me suelen resbalar muy fácilmente esta parece que aprieta bastante pero se me resbala también se me resbala porque es que yo no sé si es que tengo la cabeza muy redonda y claro, para que se me aguanten bien las tengo que echar bastante para adelante y claro, entonces, por ejemplo la frente no bien o sea, si me la echo para atrás con el frentolín que yo tengo poco a poco, conforme va pasando el rato se va yendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y se me cae pero bueno, es súper cuca de hecho, bueno, es que no lo he pensado mucho ahora me he quedado de dar cuenta que me la quería poner para el vídeo y me he hecho una coleta pero vamos a solucionarlo ¡Tachán! mirad que cuqui por favor queda en la coleta me encanta no saldí así a la calle evidentemente tengo 40 años como decía antes pero me parece cuquísima y la voy a llevar durante todo el vídeo evidentemente y bueno, vamos a pasar a ver los productitos que he comprado de la colección para ojos que realmente son los que hay para ojos y bueno, me he comprado la paleta que en realidad esta paleta es para ojos y rostro aunque es muy curioso porque aquí en la cajita pone Face and Shadow Palette pero luego en la paleta no en la paleta pone directamente Shadow Palette ya está ¡Chimpún! así que bueno al final los productos que vienen para rostro pues también se pueden utilizar en los ojos y bueno esta es la paletita es una paleta doble de las que se abre y tiene productos a los dos lados y bueno contiene 12 sombras de ojos pequeñas que de hecho cada una de ellas tiene 0,6 gramos de producto ¿vale? esas 12 de ahí luego dos en tamaño más grande que no estoy 100% segura de si se supone que son sombras u otro tipo de producto que estas tienen 3,8 gramos y ya los tres iluminadores o yo entiendo que son iluminadores que tienen 4,2 gramos cada uno y por supuesto vamos a swatchearla pues he swatcheado en primer lugar la parte de las sombras digamos los pequeñitos los gotets pequeñitos y a mi la primera palabra que se me viene al ver esto es un poco decepción ¿qué queréis que os diga? a ver los tonos son los que hay porque yo eso ya lo sabía que eran todos rosaditos excepto unos dorados pero lo veo muy lánguido todo quitando alguna excepción es que hasta este dorado es prácticamente solo un poco de purpú este lo veo un poco como no sé como a trozos los mate aunque son muy suaves y tal pues son muy muy flojos de verdad espero que mejore un poco cogida con el pincel porque esto es una castaña pilonga bastante importante lo que digo las tonalidades yo ya sabía lo que había que no eran muy variadas ni nada por el estilo pero bueno sabéis que a mi los tonos rosados rojizos y demás me gustan mucho así que bueno por ahí no vamos no me decepciona en cuanto a las tonalidades pero sí en cuanto a la intensidad y sobre todo eso es que hasta las brillantes quitando quizá esta las veo flojas no sé y es que además swatchear con esa forma de la cara de mini que si queda muy cookie es un infierno porque el dedo no sé vas dándote golpes contra las esquinas del dibujo así que bueno ahora veremos con los pinceles pero de momento la cosa pinta tirando a mal bueno y aquí tenéis los swatches de los otros productos de la paleta aquí a este lado he puesto los dos de tamaño medio que todavía no sé si son sombras o no podrían serlo claramente yo no los utilizaría para ninguna otra cosa viendo los tonos este tono así rosadito con un toquecito morado y este tono más amarronado la verdad es que son monos no me parece que estén mal del todo sin tampoco ser una cosa muy intensa la verdad me falta aquí intensidad pero bueno pues bueno no estarían mal no estarían mal del todo y aquí los tres iluminadores como os comentaba antes que realmente tienen la textura más fina el grano más fino que las sombras así que sí que noto algo de diferencia entre estos y estos y bueno hay un doradito claro muy mono con una luz muy bonita este tono intermedio que es un poquito anaranjado lo veo yo y este que ya es un poquito más subido que también es como un marrón con un toquecito bastante bastante cálido realmente no sé si se supone que son iluminador, colorete y bronceador no lo tengo claro es que no especifican entonces para mí pues diría que estos dos podrían ser iluminadores quizá este para mi tono de piel un poco oscuro y este pues no sabría deciros pensando en mi tono de piel pues como colorete a lo mejor no me disgusta aunque quizá tenga un poco demasiado brillo para lo que a mí me gusta en un colorete es que es una paleta ahora viéndola bien un poco extraña un poco sin sentido que he comprado yo que he comprado bueno pues ya hemos visto la paleta ahora luego la probaremos a ver que pasa aquí a ver como como se porta y cuesta 16 euros con 99 que es lo más caro de toda la colección así que esperemos que por lo menos se le pueda sacar un poco de partido y también para el maquillaje de ojos me compré esta sombra líquida doble de aquí que bueno tengo que ser súper sincera en cuanto me llegó el pedido no me resistí a swatchearla porque fui a verla en persona y decir wow o sea esto sí que me ha flipado o sea me ha flipado bueno es este único tono no hay nada más quiero decir no hay ninguna otra no hay confusión de la colección de Minnie Mouse solo hay esta y tiene nombre ahora mismo no lo sé si lo tiene abajo os lo dejaré o algo de eso porque no lo veo por aquí en fin que me parece una pasada ya os lo digo tiene dos tonos un tono clarito como rosa con un halo o sea es que es brutal o sea pero brutal y por el otro lado un tono rosa también un poco más subido como un poco más cálido rojizo con purpur super chiquititas mirad que cosa más bonita por favor mirad mirad ahí el reflejo de la de arriba preciosas o sea son preciosas son de estas fresquitas yo ahora mismo las noto super fresquitas en la mano pero en cuanto se secan se fijan tardan un poquito en secarse también tengo que decirlo se nota así en la mano ya que no son de una rapidez extrema pero bueno eso permite trabajarlas bien y tal y luego una vez que se fijan están secas no se mueven no transfieren absolutamente nada y son preciosísimas ya os digo que así de lo que he tocado a priori mi producto favorito de la colección al menos de los que yo he comprado tiene 2,2 mililitros de producto a cada lado y su precio es de 6 euros con 99 he acercado la cámara porque evidentemente vamos a comenzar con el maquillaje de ojos y lo primero que voy a hacer es aplicarme una sombra beige mate que no tenemos en la paleta de mini porque la más clarita aunque puede parecer muy sutil tiene un cierto halo anaranjado así que no me convence para esto así que nada me aplico una sombra beige mate como siempre y bueno ahora si voy a por la paleta voy a comenzar por este tono el tono bold que es un rosa mate clarito y voy a aplicarla en la cuenca a modo de sombra de transición wow es súper rosa chicle la verdad es que creo que cambian un poco cogida con los pinceles porque ya os digo que antes cuando he intentado ver si la otra la más clarita me servía para abajo de la ceja de repente ha sido uy la veo muy naranja o sea puede que mejoren con los pinceles y bueno voy dando por toda la cuenca vamos a hacer un look sencillito aunque claramente quiero utilizar también las líquidas de hecho me debato ahora mismo porque me apetece utilizar alguna de las irisadas de la paleta para ver que tal funciona pero también quiero usar las líquidas bueno vamos a ver como me voy inspirando voy a coger este tono de aquí que se llama happy days que es un rosa aún más claro mate voy a utilizarlo para ayudarme un poco a difuminar ya que haya una conexión entre este tono tan potentillo y la parte beige de manera súper ligerita me la voy a jugar un poco pero voy a coger el rojo más oscuro de las mate bring the drama y la voy a aplicar aquí al final para dar oscuridad un poquito de forma la subo por la cuenca no digo me da un poco de miedo por si era no sé mucho contraste la verdad es que bueno claramente voy a hacer un look rosa rojo puñetazo en el ojo porque es lo que me transmite la paleta y porque toda la colección está como basada en estos dos colores y es que personalmente a mí la combinación del rosa y el rojo me parece súper guay o sea me parece súper guay y ahora mismo no sé si en todos estos años en el canal he hecho algún look en estos tonos así mezclando rosa y rojo así que vamos a ver cómo queda si es verdad que los rojos no son unos rojos como el que llevo en el jersey o incluso el del lazo son un poco más suaves o incluso acoralados pero vamos a hacer esta mezcla voy a pasar a las sombras líquidas pero tengo que decir que las sombras mate me han sorprendido gratamente para lo que esperaba de ellas sinceramente las veo más intensas se han trabajado muy bien nada de parches ni de ningún problema y bueno pues son algo polvorientas cuando las coges ahí en la paleta sueltan mucho polvo pero bueno tampoco han caído en exceso y lo he dicho se han trabajado bien y parece que quedan bien y bueno lo primero que voy a hacer es coger la parte clarita de la sombra líquida voy a ayudarme de un pincel así tipo boli chiquitito y la voy a aplicar pues por el principio el primer tercio del ojo el tercio interno quiero decir la rimal también un poquito por bajo y sabéis que a mi me gusta mucho subir de aquí así que con cuidado cogiendo un poco porque no quiero liarla mucho la subimos algo así estoy viendo un poco que no sé si se va a apreciar que esta sombra al tener ese halo tan bonito cuando la quitamos un poco de la luz parece que no haya sombra parece que hay un parche y no es un parche es que me da la sensación como de que aquí me falta producto y en realidad está el producto lo que pasa es que al moverlo parece que hay trozos que desaparecen que curioso y cojo ahora el lado oscurito con otro pincelito este un poquito más plano con el que vosotros os apañéis y la voy aplicando por el párpado móvil que quizá esperaba que quedara más oscura en el párpado móvil más como se ve aquí nos da la sensación de que quedan un poquito más claras lo mismo nos tendría que haber utilizado al modo de topper bueno vamos a ver que estamos probando bueno pues así es como han quedado son súper bonitas pero sinceramente ahora viéndolas aplicadas creo que sin duda quedarían muchísimo mejor utilizando una base en crema en un color por ejemplo granate oscuro y poner por encima la oscura o encima de un fucsia de un rojo creo que podrían quedar mucho mejor porque como os digo parece que se ven aguadas y no están aguadas es que el reflejo conforme le da la luz desaparece de algunas zonas como el color y parece que vas a parches mmm no sé qué hacer creo que me voy a poner sombra en polvo y al armar les vuelvo a poner esta por encima estamos probando sinceramente me desmaquillaría y me volvería a empezar pero es que la parte mate me gusta como ha quedado y no me apetece desmaquillarme ahora mismo y tener que volver a empezar así que vamos a probar voy a coger el tono iconic este rojizo satinado lo voy a poner por encima ya os digo estamos probando cubre perfectamente la sombra líquida pero vamos perfectamente bueno esto va a hacer también que se adhiera mejor la sombra en polvo claro es un color prácticamente igual al que hemos puesto al final del ojo pero en brillo vamos exactamente igual es bonito tiene unos reflejos rosados muy monos y ahora voy a coger el tono bows and kisses y este lo voy a poner por encima de uy este sí que cae del que he aplicado líquido que no tiene nada que ver porque el líquido el reflejo es muchísimo más bonito pero bueno ahora veremos que hacemos para la parte inferior voy a coger en principio el tono rojito más oscuro el mismo que hemos puesto al final del ojo porque creo que va a ser el que mejor va a quedar y venga vamos a ver si no la fastidio del todo voy a ponerme un poquito de nuevo de la sombra líquida esta vez la voy a poner con el dedo voy a retirar exceso dando unos toques en la parte central del párpado y si mucho mejor me da rabia porque es tan bonita que siento que así solo para un reflejo es sacarle poco partido pero realmente sola sobre el párpado desnudo queda rara ya os digo me parecen más bonitas a modo de topper sobre todo pensando en topper en una sombra en crema debajo y con el mismo pincel de antes voy a poner un poco de la clarita de la líquida clarita aquí por el lagrimal y yo lo voy a dejar así que ya bastante lío hemos hecho voy a hacerme un super eyeliner porque creo que este look se merece un buen eyeliner y pasamos al rostro que tengo una cosita que no es de la colección pero que quiero probar con vosotros y lo que quiero probar con vosotros es esta prebase la última que ha lanzado Revolution la Vitamin Base Primer que supuestamente es clon de una de Bobbi Brown que voy a leer lo que lo tengo aquí en el móvil para no equivocarme la Vitamin Enriched Face Base ¿vale? de Bobbi Brown que yo jamás he probado y que cuesta alrededor de 65 euros o una cosa así en cambio esta cuesta 10 euros con 99 y bueno voy a abrirla con vosotros no la he tocado no nada o sea simplemente abrir la cajita viene con un protector ¿vale? y es una cremita bastante bastante densa por lo que veo ahí la podéis ver vosotros también y voy a coger mi espátula porque no quiero meter dedazos aquí voy a coger un poquito de producto muy densa muy densa y masajeo a ver no huele a nada es una cremita se nota o sea mi mano no la ha absorbido no la ha absorbido si veo la textura como mucho más lisa y muy hidratada y creo que ahora mismo me va a encantar así que voy directamente al rostro vuelvo a coger con la espátula cojo un poquito de producto no sé muy bien cuánto voy a necesitar la verdad y voy a ponerme un poquito en la frente mejillas naricilla y esto de aquí para la barbilla me lo voy a extender wow me encanta la sensación porque como ya os comenté el frío este polar me está matando y últimamente es que me noto la piel hasta tirante que eso no es nada normal en mí vale tengo que coger un poco más para el cuello pero me gusta mucho la sensación eh mucho esto si es un primer hidratante que me noto yo aquí los cachetes me van jugosos me encanta la sensación no es de las prebases que alisan poros ni nada por el estilo siento que en mi piel no queda nada de producto o sea la noto hidratada pero no resto de producto que toque sabéis pero no se ve mate tampoco super glow eh las cosas como son diría con un acabado natural pero eso muy muy hidratada así que nada me voy a poner base corrector todo 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 y seguimos que tengo dos cositas de mini para el rostro y estos son los dos productitos que tengo de la colección de mini aparte de los que vienen en la paleta claro y bueno son tanto un dúo de coloretes como un dúo de iluminadores y si os fijáis aunque parecen exactamente iguales el dúo de coloretes tiene los lunares en rojo y el de iluminadores en dorado para diferenciarlos de manera digamos rápida cuando los abrimos ambos tienen espejito es super mini pero bueno tienen un espejito aquí y este es el dúo de coloretes que también hay un único tono esto es lo que hay y yo viéndolos así sin haberlo swatcheado ni nada os digo que tengo miedo sabéis que soy de coloretes naturales y tal y me he venido arriba comprando esto sinceramente y me alegraría que no pigmentaran mucho también tengo que decirlo tienen un total de 8,4 gramos de producto y aparentemente los dos parecen mate y bueno vamos al lío vamos a swatchearlos uno y dos así cogiditos con los dedos mmm tienen pinta de pigmentar bastante sí aunque el polvo es super suavecito mirad así un poquito difuminados rápidamente uy los colores son muy monos eh muy monos un poco más potentes de mi estilo pero muy monos e incluso el más rojizo que es como un rosa rojizo me parece precioso para un efecto de mejilla sonrojada y el otro es un poquito más coral con un toquecito más anaranjado y es más mi rollo pero me parece monísimo eh muy monos los dos de verdad sorprendida gratamente y este es el dúo de iluminadores que también tiene 8,4 gramos de producto también tiene el espejito el formato es exactamente el mismo y aquí podéis ver ambos tonos que yo así de primeras los veo un poco tirando oscuros para mi tono de piel vamos a ver también vamos a swatchear uno sobre todo el primero lo veo súper coral ahí están y a ver en la piel pues a ver el doradito sí me voy a poner un poco más que parece que del dorado he cogido menos pero el otro yo como iluminador no lo puedo utilizar o sea creo que salvo una piel negra sinceramente lo veo más como un topper para colorete o incluso como colorete muy brillante si te gusta no sé el polvo es muy suavito también no tienen ningún tipo de shimmer bueno el coralito sí un poco tiene shimmer pero el dorado no y glitter no glitter no tiene ninguno de los dos eso está bien sí el coralito tiene shimmer muy finito dorado pero el dorado no tiene absolutamente nada y ambos cuestan 8,99€ cada uno ¿vale? tienen el mismo precio voy a empezar con el colorete me voy a poner el tono más coralito ¿vale? voy a coger un pincel de estos de pelo flojito por el tema de la pigmentación porque parece que coge bastante vamos a descargar aquí en la mano y voy a aplicarlo así en toques ligeros tengo miedo que ya sabéis que es que yo el problema mío y lo veo precioso es que en cuanto me veo con coloretes tan subidos soy una muñeca chuchona claramente y claro pues prefiero que queden un poquito más sutiles muy mono ¿eh? y he puesto nada nada y ya veis que estoy con el pincel de polvos haciendo así me gusta así no más y de los iluminadores pues también voy a coger el más clarito así que vamos a aplicarlo también cojo con el pincel retiro exceso ay pues es más sutil de lo que pensaba voy a coger más ahora sí ahora sí igualmente es un iluminador bastante sutil ¿eh? aun siendo satinado y mirad el reflejo dorado que tiene es bastante sutil no hace ningún tipo de mancha cosa que me congratula y no no hay que tenerle miedo ¿veis? a los coloretes sí pero al iluminador la verdad es que no la verdad es que no ya no tengo ningún otro productito de la colección en ella hay también un neceser con unos pinceles dobles que sinceramente el neceser me parece monísimo pero sabéis que no soy de pinceles dobles ni tampoco los necesito así que no lo he comprado también hay un pack de glosses que aunque eran bonitos bueno pues aunque yo ahora uso más glosses tampoco me parecían nada del otro mundo era comprar por comprar no sé en fin esto es lo que yo he comprado abajo os dejaré el link para que cotilléis todo y vamos a terminar el maquillaje a ver cómo queda y aquí está el look ya completamente terminado como podéis observar le he puesto unos buenos labios rojos sé que a lo mejor para alguien puede ser demasiado pero ya os he dicho que mi intención era hacer un look rosa y rojo y bueno me parece que era lo suyo porque creo que un labial más suavecito un rosado incluso un nude podrían quedar bien también pero no iban a hacer este impacto ¿no? de un look completo en estos tonos y bueno pues así es como ha quedado no estoy descontenta con el resultado a pesar de las cosillas que hemos ido viendo durante el vídeo y así a modo de resumen sobre los productos la paleta grande sinceramente creo y siento que la tengo que probar muchísimo más sobre todo teniendo en cuenta que las sombras han mejorado muchísimo con los pinceles pero muchísimo también me han quedado por probar los productos de rostro en fin no está mal no es la mejor paleta del mundo vamos para nada tampoco sería de mis favoritas de Revolution así de primeras en fin un poco tema coleccionismo si sois muy fans de Disney de Mini esas cosas es Kuka no funciona mal ha dado buen resultado pero bueno nada del otro mundo con respecto a las sombras líquidas de verdad que me parecen preciosísimas y me parecen de buena calidad lo único pues eso lo que os he ido diciendo que las veo más para utilizar encima de una base de color que por sí solas por ese efecto un poco raro que tienen con la luz pero me han gustado mucho 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 y en cuanto a los coloretes e iluminadores tengo que decir que los coloretes me parecen de muy muy buena calidad ya depende por supuesto de si os gustan estos tonos ya veis que son potentillos que yo me he puesto el más claro muy difuminado y aún así he tenido que pasar polvos por encima para que no me quedara demasiado porque para mí este tipo de tonos son too much pero sí que está muy muy bien y los iluminadores no están mal pero sinceramente a mí el tono oscuro no me conozco no lo voy a usar y el tono claro se me queda un poco corto en comparativa a los iluminadores que a mí me gustan y sobre todo porque es un color mono un doradito claro bonito y tal pues hay muchos de este estilo no me aporta nada nuevo ni diferente a cosas que ya hay así que mi recomendación total de las cositas que he comprado de la colección los coloretes y las sombras líquidas y el lacito para el pelo que es una cucada rápidamente primera impresión por supuesto como todo del primer de revolution super base vitamin base primer me encanta o sea me encanta me he puesto una base de maquillaje que me gusta mucho y tal pero es que ha quedado perfecta encima me noto la piel super natural super bonita el primer ha mejorado incluso la aplicación y el acabado de la base genial tengo que probarlo más con más bases claramente pero in love o sea de primeras de 10 y nada chiquis pues hasta aquí el vídeo de hoy este vídeo probando los productitos de la colección de mini mouse de revolution más el nuevo primer que lo he colado aquí porque me ha dado a mi la gana espero que os haya gustado que os haya servido para conocer la colección contadme abajo si habéis pecado con algo si os ha gustado algo si os ha gustado el look si os parece un poco demasiado estrambótico tanto rosa y tanto rojo lo que vosotros queráis aquí abajo me lo dejáis y yo abajo por supuesto en la cajita de información os voy a dejar todos los productos utilizados os dejo el link directo a estas cositas yo las compré en maquillalia pero también las tenéis en la web de make a revolution que yo tengo descuento con ellos bueno abajo os lo dejo todo absolutamente todo por supuesto también mis links a redes sociales para que me sigáis si os apetece y cualquier otra cosita de interés así que no olvidéis echarle un vistacito tampoco os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos absolutamente nada y dejadme vuestro like muchísimas gracias a todos por estar por aquí muchísimas muchísimas gracias de todo corazón y ya lo sabéis nos vemos dentro de nada en un nuevo vídeo un besazo enorme a todos chao